Hola chicas, bienvenidas a mi canal Para ustedes que no me conocen Mi nombre es Ana Y el video que les traigo el día de hoy Pues un video de compras Disculpen las fachas, el pelo Y pues Miren esto Es que tengo un tratamiento en el pelo Tengo que aclararlo antes de que Me comenten Tengo un tratamiento en el pelo Porque me voy a pintar el pelo Y yo me hago un tratamiento En el pelo para no Para que no se me dañe Disculpen que me haya desaparecido Para las que no saben Que no me siguen en mis redes sociales Aproximadamente hace como Tres semanas Yo tuve que ir al doctor Porque yo siempre he sufrido de migraña crónica Pero no hasta el nivel que me mareara Y se me pusiera bojosa la vista Y me dieran ganas de vomitar So tuve que ir Y pues Este Me recetaron unos medicamentos Y eso Pero que no podía soportar las luces El mucho ruido A lo que mi cuerpo se acostumbraba A los dolores A los dolores A los medicamentos Pero nada Ya me siento mucho mejor Hoy tengo un poquito de dolor de cabeza Pero no es nada de que Oh my god Que no pueda Que no pueda grabarle So El video de hoy Es un Una mega Haul So Vayan Y busquen su café Su jugo Su soda Lo que sea Puede ser bastante largo Antes de empezar A grabarles Quiero Quiero De Como le digo Quiero dejarles saber De antemano Que no todo esto Lo compre De un solo cantazo Fue poco a poco Este Con lo primero que le voy a empezar Es con lo que Que creo que es importante Porque yo con esto Saco las fotos De los maquillajes Y de lo que sea Y es con mi teléfono Yo tenía el LG2 Y sacaba fotos Bonitas Pero Me compre El Galaxy X6 Y Amor Lo amo Es este Es super super Los videos También La calidad de los videos Es exquisita Me Encanta Otra cosa Que es electrónico Este Yo casi nunca Suelo mostrarle Los electrónicos Que compro Pero Este pelito O sea Como me pongo los lentes Siempre se me parte Este Este Am Lo Lo otra cosa Que compre Fue el Samsung Gear Fit Que es esto Y es un Es un reloj Bueno no Es como el El Fitbit O el Fitbit O something like that Lo único que este Tiene la pantallita Entonces pues Uno Uno se lo pone así El reloj En si Tiene Como que Esto que Lo otro Como que O el sensor O algo así Entonces Tu te lo pones A ver si yo puedo There we go Tu te lo pones Y automáticamente Prende Entonces pues Ahí está El El watch Y entonces Acá bajito Acá bajito Te dice Los pasos Que has dado Como que Te cuenta Los pasos Si haces ejercicio Te cuenta Las calorías Todo eso Porque como todavía No vamos a empezar A ir al gimnasio Vamos a empezar A hacer el T25 Aquí en la casa Y a caminar Y eso Este Pues Por eso Lo compramos Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Eso es otra cosa Que estoy levantando Las cosas grandes Oh La cámara Con la que estoy grabando Déjenme saber Cómo es la calidad Cómo se escucha El audio Y todo Es Es esta La Sony Alpha A 5100 Lame No Que les puedo decir Siempre he querido Una cámara Que tuviese Como que la pantalla Que se les saliera Para al lado Pero esta Le sale por la arriba So que es Mucho mejor Estuve batallando Si comprar La Canon T5i Pero vi El El review De Tabata Y La cámara Graba Brutal Me encanta Me encanta Me encanta Pero cuando Tu vas a gastar Tanta cantidad De dinero En una cámara Que creo que Esa cámara Cuesta 700 O 800 Dólares Y tienes que salir A buscarte Un micrófono Para que el audio Se escuche bien Y Todas las cosas Que ella tuvo que comprar Para mejorar La calidad del video Como que No valía la pena Para mi A mi me gusta Comprar las cosas Que yo no tenga Que comprar Nada más Es solo eso So Este Esta Esta cámara Graba en 4K Tiene todas estas cosas Y esto fue lo más Que me llamó la atención Porque mi teléfono Perdón Mi teléfono Graba Este 4K También Entonces Lo que más me gustó Fue que Esta cámara Se puede Se puede Conectar A mi teléfono Y yo puedo encontrar La cámara Desde el teléfono Puedo mandar las fotos A mi teléfono O a la computadora Igual que los videos Eso fue Eso fue una de las cosas Que también más me gustó Todavía estoy debatiendo Tengo 15 días Para probarla No sé si la vaya Y la devuelva So Quiero que me dejen saber Si los videos Se ven mejores Que los que he grabado Anteriormente Cómo se escucha Al audio Y todo eso Este Porque esto fue una inversión Bastante grande Son 600 dólares Y de verdad Que si no supera La calidad De mi otra cámara O el audio Yo lo que busco Es una cámara Que no capte Todos los sonidos Porque con la otra Mi esposo estaba Allá en la sala De la nena Y todo Y se escuchaba Todo lo que ellos decían Y están bastante lejos Para que se escuche Todo eso No me gustaba So Si esta hace lo mismo Pues literalmente Que hoy la devuelvo Este Otra cosa Que yo siempre He querido Y Por maceta Porque lo tengo que Que admitir Que fue Fue por maceta Nunca lo compraba Nunca lo compraba Nunca lo compraba Siempre me compraba Es los de Los de los supermercados No supermercados Pero los de Target O Walmart Y entonces Ayer Fuimos a Un mall Que queda como 30 minutos Y estaban teniendo Un Sale Como Como una venta Y entonces La tenían Pero no la tenían En negra La que tenían negra Era la de 3 3 speed Es esta La Clarisonic Mia 2 Yo quería la 3 Pero la 3 Pues no traía Los productos Que traía esta Como por ejemplo Esta me vino El cepillo Bueno El aparatito Con el cepillo Me trajo Un cepillo Extra Y me trajo El El full side Cleansing Que vale 50 pesos Solo So todo esto Me salió En 134 Porque me dieron Un 10% Me lo dejaron En 134 Con 10 Y me regalaron Y me regalaron El bultito Por el 134 Que Eso fue Y así de grande Es el cleanser Mira la nena Allá atrás Papi está abajo Mami Papi está abajo Mi cajo Ay Dios mío Vete Siéntate ya Vete Entonces pues Aquí es que viene El Clarisonic Y es el color peach Como que Hello Está bello Entonces pues así No tiene cepillo Porque Yo y mi esposo No compartimos El mismo cepillo So él tiene Su cepillo Yo tengo Mi cepillo So Ese no tiene El cepillito Pero el cepillito Va aquí Y Me encanta Mira ese color Que bello Viene en su En su Propio cover Y su Bultito So Me like Ay El dolor Ah la otra que me compré Fue los cubículos Perdonen Este Este Cosa que está Allá Es que hoy me dediqué A sacar todo Y No sé si ya se ve bien Fue buena Pero pues Mi mejor amiga Está embarazada otra vez So Yo tengo Yo tenía un glider Se lo regalé Bueno está ahí Para que se lo lleve Una vacineta Donde se cuesta Los babies Que mi hija Nunca lo usó La chiquita También se lo voy a dar Y le voy a dar Una vacineta Que es portátil Que la puede doblar Y se la puede llevar Para otro sitio También se la di Entonces Ese es el revulu Que tengo ahí Que No le pongan casco Pero me compré Ese cubículo Y me lo compré En Kmart Por 50 dólares Creo que me costó Entonces El cuadrito ese Que me enamoró Lo compré En Target Y la lamparita De bujito La compré En Target Este bujito Ya lo han visto Anteriormente Eso lo compré En Walmart Y los marquitos De las dos fotos Lo compré En Walmart También Eso sí se ve Se ve lindo ¿Verdad que sí? Dígame que sí Pues nada Esas son las cosas Grandes Creo Entonces Yo prometí A mí misma No volver a comprar Maquillaje Pero es imposible Pero No estoy Spending As much No estoy Gastando tanto En maquillaje Porque Mi esposo Este De regalo de aniversario Me dejó Ordenar Unas paletas De ¿Cómo se llama eso? De Sleek No Sleek Cosmetics Sleek Makeup Y ellos tienen Trece paletas Y Me las compro Todita Estoy esperando Que me lleguen Espero que me lleguen Pronto Entonces Este Estaba en Target Y vi este set De brocha Y morí Yo quería las violetas Porque tenía El único hecho Por el que yo quería las violetas Porque tenía El cepillito Que es como para contour Pero yo en sí No me hago mucho contorno So que Lo dejé Pero Estas me encantaron Son súper suavecitas Y además Que me gustó Me gustó Me gustó No sé Tiene algo que me encantó So Eso Fue lo otro Y Aquí voy a enseñar Cosas Íntimas Yo no sé si es que hay hombres que me ven Pero si me ven Pues I'm sorry Pero Este Me compré Este Una Unas cosas En En TJ Max Y De verdad que Yo me quedé Con los ojos Pelados Así como que En serio Porque yo usualmente Compro Mi jopa interior En JCPenney O en Macy Y son bien caros Entonces yo vi Este bras Este brasier Y Me gustó Porque tiene como que Se le Se sacan los manguillos Y lo puede hacer Estrable Entonces Este estaba $7.99 Costaba $16 Original O De factorio O que se yo Pero $7.99 Y no me Me gusta Porque no tiene Mucho Mucho Relleno A mi no me gusta Lo por hacer lejos Mucho relleno Pero que tenga Algo Que la soporte Ustedes saben Porque no me gusta Eso que no tienen Porque se ve Ustedes saben Que se ve Y lo detesto So Eso es uno Entonces me compré Este Que trae dos Y los dos Son iguales Son así Y Con Lasing atrás Y Estos Costaban $38 Y yo Los Obtuve Por $12.99 Está bonito Entonces De pantaleta Como yo le digo Yo tengo que Mencionar Algo aquí Porque Yo no soy Persona De usar Gistro Eso No está En mi vocabulario Lo uso Olía Usar Y Para las que no saben Y las que se ponen Gistro Las nalgas Se le guindan Las nalgas Se ponen Todo fluffy Todo fea Y No sé Yo soy bien Maniática Y yo Sostengo Mis Me gusta Que se sienta Todo Tú sabes Compacto TMI Lo sé Pero bueno Todas Somos mujeres Y usamos Lo mismo Bueno Lo mismo Pero tú sabes Pero me compré Estas Que son así Miren que cosa Más hermosa Tiene como que Las panties No se guardan En gancho Son así Ven como son Entonces tienen Esa Fronchi Fronchi Y me encanta Las Las Jopas Interiores Que tengan Eso Yo sé Por la frente Son como que Básicas Y no son Esas panties Que son Super grandes Tú sabes Y tampoco Me gustan Como por ejemplo Estas No se notan Por encima De los pantalones Ni nada Por eso me gustan Y dos Yo tengo una puesta No se las puedo enseñar Obvio Pero es una color piel Y pues dos Por 8.99 Entonces Estas Me enamoraron Son estas Son así Trae dos Por Por 5.99 Entonces Atrás son así Entonces me gustó Este material Porque Yo cuando estaba Embarazada Claramente No me servían Las Underwear Y tuve que ir Como que de emergencia A Target Y me compré Un par de Underwear Que tenían así Como este Como encaje Y las lavé Como dos veces Y las sequé Como dos veces Obvio Y cuando vine a ver Que como que Jale El Cuando jale El 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 Lacing Se barató Una cosa brutal Y yo dije Jamás y nunca No vuelvo Entonces También me compré Este paquete De tres Por 8.99 Y pues Son tres Básicas Estas son más básicas No tienen nada De chiste Pero son Esas tres Entonces Fui a Sally Ayer Y las que Estén interesadas Cojan Para Sally Porque En Sally Tienen El El Estos Estos tintes Que son los Que siempre Utilizo Para pintarme El cabello Y Compras uno Y te llevas Uno gratis Me compré Dos Porque mi pelo Es bastante largo Y pienso Pintármelo Más Más Tarde Porque Este Porque si Porque no me lo quiero Pintar Estoy vaga Si yo pudiese Encontrar a alguien Que me lo pinte Se lo decía Ya 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 Bueno Se fue ¿Se fue tu Papá? Si ¿Por qué? Compré a la puerta De abajo De abajo Si Las niñas My gosh Entonces Volví al lugar Donde yo me compro Las pulseras Así Y me compré Dos en oro Y me compré Esta Que tiene como Un caracolcito Todas tienen Significado Y esta Que es De una estrellita De mar Me encanta Mira Muchos Muchos me preguntaron De que marca No son de Alex & Annie Son de esta marca Que son Son hechos En la misma compañía Son como Un knockdown De la Alex & Annie Son igualitas Se sienten iguales No tienen ninguna La diferencia Es Básicamente Ninguna Porque esta vale Más cara Que la de Alex & Annie Este Una cosa La que me emocionó Fue encontrarle Este paquete En mi En mi buzón Este Yo creo que Yo voy a hacer Un review De esto Pero Les voy a mostrar Los colores Súper rápido Este Son Estos Que son Lip glosses Pero son Lipsticks Me faltan dos Pero Este Todavía no me llegan Pero Yo les voy a hacer Un review De este En otro video Eso fue online Voy a dejar La información Del vendedor En la cajita De información Estaban a las 29 centavos Y Free shipping Oh En Kmart Yo fui a Kmart Porque Yo le había Comentado a Cassandra Porque ella dijo En unos subidos Que ella no podía conseguir Su polvo favorito De Milani Y yo Lo conseguí Entonces le compré Uno a ella Y me compré Uno a mi Para probarlo Porque nunca Lo he probado Y es el Milani Face Powder El The Multitasker Face Powder Nunca lo he probado Eso vamos a ver Le compré uno a ella Lo tengo allá Porque estoy esperando Que me llegue La otra orden De esto Que allá hay uno Que le quiero enviar A ella Eso lo compré En Kmart Y también compré Esto en Kmart Que es para Assetirse los pies Eso es Estaba más que a 2 dólares Estaba bueno Y en Esto fue ¿Dónde? Esto fue En Esto fue En Walmart Y Me compré El New York Color Shimmer Skin Smooth Skin Y me compré También el polvo De la marca Heart Candy Me compré Este delineador Y este Lápiz Que sí He querido probar uno así Porque yo me había Comprado uno Y creo que eran De la marca Jordana Pero tenían peste Una peste Como de químico Y nunca lo volvió Salabote Pero quiero tratar ese Hay alguien fumando Fue También me compré Otra vez Mis pestañas Favoritas En Target Me compré Este iluminador De L Es en el color Gotta Glow Y me gusta Porque es Amarillo Tú sabes Como tonalidad Amarilla No es Rosadita Se ve Nice Y me compré Esta Crema Para las manos De IOS Y esta es En la Berry Blossom Y huele súper buena Me encanta En Sal Y volvió a salir Otra vez Oh wow Me encanta Es cámara Todavía Tiene ese olor Yo huele todo Bueno No todo Pero Fui a salir Y fui Por el hecho De Por el hecho De que yo quería Algo Que me diera Como que Me aumentara El pelo Porque lo tenía Bien seco Bueno Y el punto fue Que me lo terminé Mostrando Pero anyway Me compré El Restoring Mask Compré El Spray Treatment Que esto es Un éxito Total Literal Son de la La gama One and only Me compré El Que se me había Terminado Que es el que siempre Utilizo El aceite Y también Compré Un aceite Para el Cráneo Para el Skull Y es ese Todavía no lo he usado Porque como les digo Quiero pintarme el pelo Estoy esperando Como que Pintármelo Y eso Me volví a comprar Un cepillo Porque Si sé Que estirarse el cabello Maltrata Bien brutal el pelo Y Yo tengo Un brown brush Pero ese brown brush No hace su trabajo So me compré Este Y Es de 2 pulgadas No sé si se va a llegar a ver 2 pulgadas Porque mi pelo es bastante largo So necesito algo Bastante grande Y también me compré Esto Para que no se me aparte El cabello Y me lo puedo Me lo puedo Me lo puedo peinar Cuando Está el pelo mojado O seco So Yeah Ese Ese Es de la marca The wet brush Coge lo otro Eso yo creo que fue Todo de maquillaje Y de cosas así Creo que Me he portado bien Con lo que Se refiere A maquillaje Estoy esperando Mis paletas Y unos accesorios Cuando llegue Yo solo Le hago un video Lo próximo Va a ser Ropa y zapatos Creo que nunca He enseñado Ropa y zapatos ¿Verdad que no? Bueno pues Hoy va a ser Esa La excepción Vea que hay mucho Vea que hay mucho Tengo Ahí está Jejeje Yo soy amante A los leggings Yo no uso Mahones Yo no uso jeans Yo no uso Nada de eso Me da Sufocación Lo odio So Compré Estos Leggings Que son así Tienen la banda Bastante gruesa Y tiene como Líneas A los lados Y son Esto costaba 78 dólares Y yo los compré Por 10 dólares ¿Cuánto está? Me compré Dos Dos de los mismos Entonces De esto Que estos son Hechos para hacer El ejercicio Pero por el simple Hecho De que no son Que se nota Que no son Transparentes Me compré Dos Ya yo usé Uno Y no parecen De hacer ejercicio Parecen unos leggings Normales Solo que ahí dice La marca Ducky Que es para hacer El ejercicio Y estaban a 12.99 Y me compré Dos Como les mencioné Ya De Macy's Me compré Estos pantalones Que el estampado Me enamoró Y estos Corren bien chiquitos Estos pantalones Me los midi Medium Y me estaban Me sentía que me estaban Marcando Se los cogí Un 6 más grande Un large Y Estos me salieron En 7 dólares Ah mira El último pantalón Que compré En ¿En dónde fue esta cosa? En Esto lo compré En En Macy's Y es un legging Normal Queda bien lindo Este No sé si es porque Tiene No sé si Pueda lograr lavar Pero tiene como que Esa costura ahí Hasta abajo No sé si eso Hace alguna Diferencia en el cuerpo De uno Pero bueno Este A ver Ah voy a empezar Con esto En ¿Cómo se llama Sumi? Baby ¿Así se llama su tienda? Sumis 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 Ah Ahí fui Y me compré Estos legging Son bien diferentes Yo nunca tengo Legging así Que tengan como Un estampado Y Estaban en Clearance Por $7.99 Y si tú comprabas Algo de clearance Te llevabas Algo gratis Yo les voy a enseñar Lo que me dieron de gratis Espérate Yo saqué de gratis De ahí ¿Fue esta camisa? Sí Esta camisa Mira que linda Love me not Y esta la saqué de gratis Entonces Ahí también me compré Esta camisa Que Dice Eh Dope Válgame Dani Metal de eternidad En 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 Figure out Que es lo que dice Esta camisa ¿Ustedes entienden Lo que dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Dope Ajá Yo no entendía Lo que decía Yo pensaba Que decía Hope ¿No fue eso? Sí Mami Espérate mami Mira por si acaso Ustedes no Sumis Y esta está Vendiendo Y de ahí Me compré Los leggings Más hermosos Que yo he visto En esta tierra ¿Ven? Son así Los leggings Normales Pero miren eso ¡Qué bello! Así Hasta abajo Estas estaban A 20 Ahí en Sumis Entonces Nosotros Siempre nos gusta Entrarla A Spencer Yo no sé Si ustedes saben Que tienda es esa Pero así Esta Spencer Spencer Y esta la cogí Large Porque se ve La La Chegué En En Medium Pero se veía Se veía muy chiquita Se la cogí Large Entonces me gustó Porque tiene flores Y tiene pistolas Revolver Y estaba linda Y estaba linda I want a shirt Like you Entonces Entonces la última tienda A la que entré Fue a Disculpen A ella Ya no se está Sintiendo Como que bien No sé Vamos Que No sé Vete Dile a Dari Que te la sacas Con el corta uñas Así suavecito La última tienda Fue Forever 21 Y me compré Estos pantalones Cortos Que Si yo lo hubiese cogido En el site Que yo soy Estuviese enseñando Las nalgas Y quiero tomarme Ahora Un pequeño tiempo Y darle las gracias A A A Cristal Del canal Mi propio estilo Yo voy a dejar el canal De ella En la cajita de información Ella se tomó De su tiempo Y me envió Unos regalitos Yo había grabado Un vlog Cuando me llegó La caja Y así Mostrándole Pero El video Pues Se me Se me Perdí el video Cuando cambié De teléfono Pero nada Te quiero dar las gracias Por tomarte de tu tiempo Todo me gustó Tengo ahí Las brochas Para hacer un review Que están súper hermosas Este Pero nada Cosas así Cuando la gente Hace cosas así Que son genuinas Que se toman De su tiempo Sin Si uno pedirle Nada a cambio Ella siempre estaba ahí Para apoyarme Donde que empecé A hacer el video Gracias por enviarme La cajita Porque no tenías que hacerlo Pero lo hizo Y pues nada Este Si quieren ver Cualquier review De lo que he mostrado O lo que sea Déjenme saber Y las voy a estar Viendo en Un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!